¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Garrobo, Tres Vallejo, Barrio Pobre, Tatuaje Vivo, De Los Nuevos Conecte, Ramona Ufarril. Inauguramos el Museo Salón del Rock Mexicano Virtual. Ya regaló sus pantalones el vocalista Aldo de Mara. Nos dio por ahí un dibujo también el Toshiro de Mara. El Aragán dio un dibujo por ahí. También la Galería del Rock Mexicano de los Hermanos Carmona. Plasmarán en metal las palmas en metal de las manos. Vaya, del Aragán, la banda Bostic, Mi Padrino Aguadaña, Tex Tex, Rolly Carmen, un servidor de Crispín de Rock Revolución. Y bueno, vamos a tener un homenaje por su trayectoria. Arturo Papayo La Bastida por sus 50 años en el rock and roll. Él fue saxofonista del trilo, recuerdan, al papayito. Y Mara celebra 40 años. Por cierto, Mara va a tocar en la fiesta, en la fiesta de nosotros. El Rebel de Pong, 35 años. Rod Levario, 36. Asiste con tu familia al día de Gala del Rock Mexicano. Solamente 50 personas del público van a poder asistir. Solamente somos 300. Va a haber pastel, mariachis. Por cierto, Animal Eyes, tributo aquí son padrinos de pastel. Los padrinos del mariachi, el grupo Calles Oscuras. Vamos a inaugurar también el segundo concurso ahí. Los nuevos talentos. Bueno, no inaugurar. Vamos a hacer el concierto. Los nuevos talentos. La nueva sangre del rock urbano. Habrá alfombra roja. El evento se grabará en video. Esto es en el Salón Irvana, Ciudad Neza. A 20, 15 minutos de Pantitlán. El jueves 25 de junio del 2015. Y bueno, esto fue más o menos para que la banda se entere, que pecho, de lo que ha estado haciendo la banda rockera durante 30 años. Y precisamente apoyando siempre a las nuevas propuestas musicales. Va de nuez la banda rockera. Y bueno, también va de rock. Porque esta vez nos visita el grupo Va de Nuez, ¿verdad? ¿Cómo está la pandilla? Yo soy Rolly. Dime tu nombre completo. ¿Qué instrumento tocas? Y bueno, si estuviste en otra banda antes de este proyecto. Yo soy Kube Rock. Yo soy el bajista de la banda. Sí, estuve en algunas agrupaciones antes. Yo soy el Winnie. Yo toqué también con otra pasión llamada Pantillero. Soy el vocalista y guitarrista. Muchachos, ¿me pueden hablar un poco fuerte? Porque el bullicio del chopo nos come el sonido. Yo soy Mauricio Álvarez. En este momento que toco es la batería. Igual vengo, como parte de otras agrupaciones. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar con Va de Nuez. Bien, muchachos. ¿Alguien más nos faltó en el proyecto Va de Nuez? Ahorita estamos, somos tres los que estamos. Es un trío. ¡Ay, excelente! A ver, ¿quién recuerda un trío legendario internacional? Yo soy súper bueno. No me vayan a decir los panchos, muchachos. Bueno, si era internacional. Pero bueno, pues era un trío al fin de cuentas. La Crema, ¿no? Uno de ellos, ¿no? La Crema. ¿Quién más? Otro trío. El Gran Fon, ¿no? También. Otro de aquí de México. Ahora vamos aquí a México. ¿Recuerdan a Tris Sol, Simay, My Rock and Roll Band, Mexico City? Sí. En su buena época, ¿se acuerdan? Eran un trío. De ahí eran tres. Tri. Tres almas en mi mente, ¿no? Estuvieron el maestro Ernesto de León, Alex Lora y Charlie Hossbogen. Y bueno, ahora el trío, el trío de Va de Nuez. Aunque ellos no conocen ningún trío, pues bueno, ya se conocen ellos mismos, ¿verdad? Muchachos, pues bueno, vámonos rápidamente a las influencias musicales. Vamos a empezar contigo. ¿Qué grupo admiras internacionalmente hablando? ¿Qué te hizo meterte a la música? Pues en la música me... Y al rock en específico. Me gustan ciertas bandas, ¿no? Por la... Ah, más una. ¿Internacionales? Vamos para ir conociéndote. ¿Qué pex? Es como una pregunta. A ver, es por ejemplo, cuando... Cuando te ligas a tu chava, ¿no? Le dices, ¿qué pex, mi amor? ¿Estudias o trabajas? No, pues estudio. Órale. No, pues trabajo, ¿no? No, pues que estudio. Yo, por ejemplo, antes de casarme, pues sí ya. Yo, la neta, ya estaba pidiendo universidad, cabrón. Ya no pedía secundaria, ¿no? ¿Sí me entiendes? No, bueno, no quiero decir eso. Bueno, brother, dime entonces, un grupo, un grupo que haya cambiado tu vida. Por ejemplo, a mí los Rolling Stones. Pues la banda de Iron Maiden fue la que me... Me motivó para ejecutar el instrumento más el bajista que... Steve Harris. Steve Harris. Ah. Órale. ¿Y de México? Sí, de México. Pues... Hay unas bandas buenas, como... El Tri, por ejemplo. El Tri de México, el Maestro Lora. ¿Tú, mi hermano? No, o sea, a mí me late un chingo de todo tipo de música, pero lo que más me late también es el metal, este... De todo. El rock nacional, pues mi influencia es el igual. La mayoría de todos los rockeros, ¿no? Este... El Alec Lora, El Aragan. O sea, grupos que han... Te ha puesto... Brother, ¿sí te puedes ir de este lado? Ah, ¿cómo tienes los números atrasados, carnal? Eh... A 20 pesos, brother. Estamos atendiendo aquí al público fino y conocedor también, de la banda rockera inteligente. Ah, chécale, chécala. Chécala, mi hermano. Chécala. Vente para acá. Dale chance, va a checar las revistas. Chécala, chécala. Aquí estamos trabajando en todas las formas, porque son las oficinas rodantes de la banda rockera, ¿no? Ya está. Y bueno, estábamos contigo, brother. ¿Cheguías tú, no? Ok. Yo también soy, desde chavo, siempre he sido muy amante de la música. Y bueno, en sus tiempos yo fui... Me gusta mucho el estilo de Metallica, me gusta mucho. Órale, muchachos, qué bueno. Y bueno, ¿cuál es el estilo de Bá de Nuez? ¿Qué género musical es el que vienen trabajando? Mira, estamos tocando rock nacional, ¿no? Este... Ni modo que rock, este... Checoslovaco, bro. O rock chino, ¿verdad? Obviamente rock nacional, mexicano. Nacional, mexicano, este... Se va a decir como urbano. ¿Es rock urbano? Órale, es que como me dijeron, que mucho metal. Órale, entonces, interesante. ¿Te parece que vayamos a escuchar una rola de tu primer disco? Para ver si es cierto lo que me estás diciendo. Y bueno, ¿qué rola vamos a escuchar de este disco? ¿Es el primero o el segundo? El primero. El primero. ¿Cómo se llama el disco? No le pusieron título. No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo lo va a conocer la banda? O sea, lo buscas. Ah, ok, va. Como el grupo, Bá de Nuez. Exactamente, vaya. Bien, pues nosotros ya lo tenemos. Vamos a poner una canción. Que es el sencillo que están promocionando, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se llama la rola? Se llama Promesa, la rolita. Cuéntame, ¿de qué habla y a qué suena? Y bueno, pues tú preséntala. ¿Quién la quiere presentar, muchachos? La rola habla para toda la banda que se va buscando el sueño americano. Y que pierde la vida en el intento. Entonces, ese... ¿Dónde escuché esa historia? Algo más para toda la banda que se va de aquel lado y todos que logran pasar es como un homenaje, ¿no? Para los que ya no están. Esperemos si les gusta, eso se llama Promesas. Ya está, ya lo escuchó Héctor Vázquez y Eric Vázquez, coordinadores de bandarockera.com, televisión por internet, el canal del rock mexicano. Y regresamos para continuar la entrevista. Vamos a escuchar esta rola, ¿sale? Mamá, me voy, me voy para el otro lado, pues quiero darte una vida mejor. Mamá, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Como su mochila llena de recuerdos, con paso firme solo se marchó. Su madre le dijo, hijo, no te vayas. Un presentimiento me lo avisó Madre prometo regresar a la casa Traeré dinero para los dos Fueron sus palabras antes de marcharse Solo una lágrima él derramó Llegó a esa frontera bien ilusionado Y en ese río solo se metió No se dio cuenta que estaba la muerte Ya me dio río, ella no esperó Ella no ahogó Madre perdona por no cumplir promesas Pero esta noche la muerte ganó Fueron sus palabras antes de morirse Dijo el hijo que lo encontró Madre prometo regresar a la casa Traeré dinero para los dos Ya regresamos muchachos Bien pues excelente Excelente que vengan aquí a de alguna manera A mostrarnos el trabajo que está haciendo Este grupo que se fundó ¿En dónde y en qué año muchachos? Mira somos de diferentes lados El oso bajista es de aquí de Naucalpan Yo soy de La Colmena, Nicolás Romero De Atizapán, Mauro Y prácticamente hemos estado ensayando En las casas de cada quien Órale padre así no se aburren Para no estar en un solo lado encasillado Y cambiar de un rato la rutina De ir a las casas de todo Sí, por supuesto Cóbrale al chico Y en qué año entonces se formó el grupo El grupo se fundó hace seis años De hecho no tenemos mucho tiempo Ya llevamos seis años Hace cuatro años salió No, perdón, hace dos años el disco Pero nos lo atrasaron un poquito Pero estamos aquí en chinga todavía Ya deja hablar a los otros muchachos Oigan muchachos Bueno, a ver, díganme entonces No sé quién de los dos me quiere decir Los muchachos iban a hablar Nos iban a contar un poco De este disco Quién hizo la portada De qué disquera es Dónde conseguimos el disco Cuántas rolas más contiene Este material Y de qué nos hablan las letras Y si pudieran encasillar De alguna manera su sonido O a qué suenan, verdad, también Porque en una rola no podemos darnos cuenta De lo que el grupo toca A ver, ¿quién hay muchachos? Bueno, pues el disco salió bajo el sello de Discositas Denver Este, trae diez temas Son, este, temas Podríamos decir que Unas chuscas Este, un poco de Un poco de De lo vivido Lo que pasa realmente en la ciudad Diana Grande Este, un poco de amor Bueno, trae de todo el disco Un poco de todo Para que la banda no se aburra Nada más de escuchar Este, cierto Cierto sonido Ok, brother Ok, brother Dinos dónde conseguimos el disco Y háblanos también De, de dono Si va a haber alguna presentación Ya la hubo Obviamente en el programa de radio Lo vamos a presentar También van a llevar Sus guitarras acústicas Los muchachos A ver si no hacen playback ¿Verdad? Y bueno, les van a llevar Por ahí dos disquitos Para regalarle al público también Pero también ¿Dónde conseguimos el disco? ¿Es de Denver? Si, aquí en el chombo Espérate Va a hablar él A ver, es que no conocemos su voz Es que yo apenas El tiempo que llevo Apenas soy nuevo con ellos Ahora sí que no fui partícipe De la grabación del disco Y las tocadas en vivo Que pez Pero en parte me siento orgulloso Porque el estilo que presentamos No se me hace algo rutinario Es como algo fuera de lo normal Para mí no personal Se toma como un estilo más propio Y es algo que Por eso estoy con ellos Porque me agrada Me convenció a ese estilo Eso es muchachos Bueno, ahora sí Denme en un contacto Donde un teléfono El Face Para buscar al grupo También para sus conciertos ¿Dónde van a hacer Sus próximas presentaciones? Por ejemplo Mira, ahorita tenemos Eventos Con El Búfalo Bill Tanepatla Cuauhtecatepec Fechas Bien bien No sabemos ¿Verdad? Es que te las brindan De repente Y este Los contactos Ayer en el Face Como National Rock Va de nuevo Este También está Alberto Japo Que es el que Que nos trae ahorita Lo traemos de manager Al cabrón De veras Un saludo Acá está Ahí está el manager Un teléfono Donde podemos contratar Al grupo Va de nuez Estimado Japo 55-42-32-26-28 Alberto Japo A sus órdenes Presentación oficial Del grupo 14 de agosto Búfalo Bill Tultitlan Nos vemos ahí Banda Eso es Pues muchas gracias Desgraciadamente El tiempo se nos terminó Vamos a continuar Esta plática En el programa Banda Rockera Radio Que pasa todos los lunes De 6 a 8 de la noche De 6 a 8 de la noche Por Por La estación Formula Rock Del grupo Radio Radio Fórmula El legendario programa Banda Rockera Que fundara mi abuelo En 1985 En el grupo Radio 1000 En Rock 101 Mi abuelo Vladimir Hernández Que falleció hace 21 años Pero bueno Donde quiera que esté En el cielo del rock Por allá estará Muchachos Pues alguien que quiera Despedirse y agregar algo Bueno todos A ver brother Bueno gracias a la banda Por estar escuchando Bueno gracias Gracias a toda la banda Que nos ha apoyado Siguiendo este sueño Llamado Badenweiss Chidos cabrones También Estoy orgulloso Que la banda Nos siga apoyando Y como dicen Nuestro lema Seguimos de pie Cámara banda Nos vemos Y no se olviden De Badenweiss Porque Badenweiss Es la revelación Del rock and roll Mexicano Ahí estamos Banda Cualquier cosa Vamos a la frente Ya está Gracias muchachos Gracias Gracias No se olviden de la